Con Caco Blu Silencio Bien, yo he sostenido aquí que el asunto este de Francisco Domínguez Brito de a última hora aspirar a la presidencia del partido de la liberación dominicana no es más que haciéndole el juego a su jefe, a su jefe Danilo Medina Francisco Domínguez Brito, si vemos la historia ha sido uno de los hombres más fieles a Danilo Medina ha hecho cosas que quizás otros le hubiesen dicho no señor, yo no hago eso y que sumado también a el hecho de que el otro Francisco Francisco Javier García se lanzara como ahora yo voy a ser el candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana a todos, esto para mí es cuidándole el camino a Danilo Medina cuidándole su puesto de presidente del partido de la liberación y cuidándole sus aspiraciones a candidato presidencial obviamente todo esto estaba basado en el hecho de que Luis Abinader iba a respetar esa propuesta que él mismo le envió con Hipólito Mejía cuando Hipólito Mejía visitó la casa de Danilo para decirle Danilo te vamos a habilitar apoya las reformas que el presidente Luis Abinader quiere hacer nos dimos cuenta ya de que Abinader pues sorprendió a Danilo diciéndole no, yo estás inhabilitado, estás acabado, te he destruido totalmente eso lo analizamos en otros cortes ahora hay una información que pues un hombre que está bien informado de los asuntos y que nos va a contar qué fue lo que pasó realmente con Francisco Domínguez Brito y Danilo Medina y esa aspiración a última hora de Francisco Domínguez Brito de quiero ser el presidente del partido de la liberación dominicana cuando ningún otro dirigente se había atrevido a postularse para eso ya yo dije mi posición Mario Herrera tiene información de primera mano que yo tengo mis reservas tengo mis reservas pero vamos a escuchar a Mario Herrera no mira lo la información que tengo es que habían acordado supuestamente que producto de que Danilo había dicho que iba a durar solamente un periodo iban a apoyar la postulación de Francisco Domínguez Brito como presidente del PLD habían llegado a una especie de acuerdo la gente de Brito y la gente de Danilo a que Brito ocupara la presidencia del partido raíz o producto de que cuando Danilo anuncia su salida precipitada un año antes del congreso por el resultado electoral y eso y tal se hizo un movimiento dentro del partido solicitando firmas para que Danilo se quedara que no se puede ir no solamente que se quedara por un año sino que repitiera como presidente que siquiera más allá entonces Danilo parece que hizo como Balaguer y dijo bueno no soy yo son él es la base que me quiere la estructura la dirigencia disculpa ese acuerdo de Francisco Domínguez Brito y Danilo Medina fue antes de las elecciones es decir Danilo dijo tú vas a ser presidente del partido de la liberación dominicana sí antes de las elecciones sí aparentemente antes del resultado de las elecciones para luego seguir presidiendo el partido iba a venir Brito ¿qué pasa? esto ahora se rompe porque hay una firma más de mil miembros del comité central que son mil cuatrocientos la que yo vi físicamente tenía que yo vi la firma sumaban casi ochocientos pero siguió corriendo caminando y la última información que tengo es que llegó a mil cien al ciento por ciento de la matrícula del comité central firmando el documento solicitando a Danilo que se quedara como presidente ¿qué pasa? aquí hay una información mezclada con relación a ese documento y a la intención porque también hay una carta que nadie ha visto yo no la he visto donde supuestamente cuarenta de cuarenta y tres miembros del comité político firmaron también solicitando que nadie no se quedara entonces yo le he preguntado a varios miembros del comité político y yo particularmente mira y la carta ¿cómo manda una copia? yo yo y cuando se hago cálculo pero yo le he preguntado a más de cinco se puede espérate Mariotti dijo Mariotti dijo yo no firmé esa carta no sé si por qué él no dijo yo no vi la carta o la carta no existe por eso dije por eso dije cuarenta de cuarenta y tres porque ni Danilo ni Mariotti eventualmente iban a firmar eso porque ambos están renunciando no 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 pero Mariotti si podía firmar en el sentido de que en el sentido de que yo estoy de acuerdo de que Danilo se quede no ellos en la propuesta nunca hubo intención de que ellos firmaran porque son los renunciantes la intención es un movimiento del resto del comité político que no está en ninguna de la oposición más importante presidencia y secretaria general asumiendo una postura con la renuncia de ellos dos no 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 metas de ellos dos ah bueno no 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 espérate o da la información tú o la doy yo la que yo tengo en ese sentido disculpa en ese sentido Mario ok no 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 es mi información la tengo yo y la doy como yo la tengo no como tú quieras no es para dar un aclarando en ese punto dar un aclarando tuyo el tuyo lo que tú entiendes la carta la carta que los medios todos los medios de comunicación se hicieron de que de cuarenta y pico firmaron firmaron cuarenta de que estamos de acuerdo de que Danilo Medina se quede si eso no incluye a Mariotti eso es una nota de prensa yo tengo la información la información que tengo de dentro miren entonces en la rúbrica quiero decir que si es una carta para Danilo Medina Mariotti tenía la opción de poder también firmar o no esa carta ya tú lo dijiste tres veces Mariotti salió diciendo yo no firmé la carta ya bien ya no eso ok no porque tú dijiste que Mariotti no podía firmar no podía firmar porque él no estaba en la iniciativa él no tenía que firmar no tenía que firmar porque él no estaba en la iniciativa la iniciativa no la hizo él porque renunció la iniciativa la hizo el grupo de comités políticos que apoya a Danilo y ellos yo si te entendí lo que pasa es que tú quieres que yo asuma la postura tuya y no la voy a asumir porque ese es tu punto el tuyo y yo tengo mi cabeza y tengo el medio entonces en los mismos comités políticos que apoyaban que apoyan la moción de que Danilo se quede buscaron las rúbricas entre 47 no lo llevaron eso a Danilo y no se la llevaron a Mariotti punto ellos la movieron entre los 43 restantes y firmaron 40 de esos 43 hay 3 que no firmaron ¿verdad? a Danilo y a Mariotti no se la llevaron a firmar nunca la llevaron a los otros 43 de los 43 hay 3 que no firmaron 40 firmaron ¿verdad? yo la indagatoria intentando saber cuáles fueron los 3 que no firmaron más de 5 me dijeron que no vieron esa carta y no la firmaron evidentemente excluyendo a Mariotti y a Danilo entonces que si yo hago un cálculo matemático no me da 40 me da 36, 37 me queda 36, 37 ahora habría que ver y nunca vi la carta eso fue una nota de prensa escúcheme lo que estoy diciendo eso que estoy diciendo eso no es relevante esto es relevante ¿por qué esto es relevante? que no vieron cartas yo exactamente el partido no el partido no tiene un comunicado eso es falso no lo tiraron lo está diciendo Mario aquí no porque es una nota yo no estoy diciendo que sea falso no, tú estás dando la revelación de que hay dirigentes que no vieron que esa carta no existía no han visto la carta que no la han visto la carta no dicen que es mentira pero dicen que no vieron carta no vieron ¿dónde está la carta? ¿tú viste la nota de prensa? ¿tú viste puesto la carta? nada ¿tú viste nota de prensa? nada, nada ni carta con sellos la firma de todos pero no vio al partido negando eso no, obviamente pero que hay que tiene que ver con el día de la madre no vio al partido negando eso y lo que sí vio a Charlie Mariota diciendo la carta hablando de la carta yo no la firmé es decir yo no firmé la carta lo que entiendo es que había una carta que él no firmó ¿correcto? bien bien entonces entonces yo lo que digo es lo siguiente escuchen las declaraciones de Francisco Domínguez Brito ¿qué ha dicho Francisco Domínguez Brito? que lo ha acuñado reiterativamente yo lo hablo más amplio en mi canal lo voy a compartir quizás pero aquí en la comunidad también para que lo vean donde doy más detalles Francisco Domínguez Brito ha acuñado básicamente ahora en sus aspiraciones presidenciales del partido que y lo ha dicho como un eslogan las reglas de juego no se pueden cambiar pero puede cambiar convenientemente las reglas de juego y cuando dice eso inmediatamente le entra el PRM que el PRM ha cambiado todo a su convenio pero evidentemente si está aspirando al presidente del PLD y dice que no se pueden cambiar las reglas de juego eso es la oposición eso no es el PLD eso está diciendo es el PLD Francisco lo que está diciéndole el PLD a Danilo tú no puedes cambiarme las reglas de juego a mí te camino que básicamente de con una forma distinta pero en el fondo lo mismo que estaba diciendo a Marán de Barri o sea usted presidente dijo que no iba y empezamos a consultar a gente y a plantear un proyecto en base una propuesta bueno si Danilo no va que es el líder del PLD yo puedo proponerme asumir el rol de ser el presidente del partido en este momento y empieza a movilizarse en ese sentido y hacer un proyecto en ese sentido y de repente cuando ya esté ese proyecto está viento en popa por lo menos en tema de contrato y movilización el presidente recula ah no que ya que si voy Francisco está diciendo a Danilo usted no puede cambiar la regla de este camino usted dijo que no iba y en función a eso yo empecé a hacer movilizaciones ahora va básicamente usted como líder gente que ya me había dicho escucha la interpretación porque en política todo habla todo comunica gente que me ha dicho que me apoya que yo sea presidente del partido ahora que usted va a seguir evidentemente va a recular porque usted es líder del partido yo no voy a estar en contradicción con el líder del partido si Danilo sigue yo le apoyo a él ahora si no Danilo tú eres el presidente que dice Francisco Domingo Brito eso es un eso es cambiar las reglas de juego en el camino porque no le conviene quizá usted quería renunciar a la presidencia pero que lo reemplazara otra persona que no fuera yo al ver que yo empecé a caminar antes y me está yendo bien usted cambió las reglas de juego eso no es correcto eso lo está diciendo Francisco Domingo Brito a Danilo y al equipo de Danilo dentro del PLD esa es una de las cosas escúcheme lo que está diciendo Francisco Domingo Brito y otra perla que dejó caer Francisco Domingo Brito en una de sus entrevistas que la gente como que no no está articulando eso porque Danilo Brito es muy diplomático a la hora de decir la cosa que él estaba diciendo yo no voy a ser apabullante ni insultante yo no voy a maltratar nunca la figura del presidente en torno a esta campaña que yo quiero presidir el partido todo va a ser siempre dentro del marco del respeto y del propositivo para el PLD pero dijo dijo no con Danilo ya esto no con Danilo yo estoy en la imposición de salir a buscar gente para que retorne el partido que se fueron gente que se fueron por razones equis del partido yo estoy en la imposición de ir a buscarlo para retornarlo y eso tiene dos lecturas dos lecturas una primero la crítica directamente al candidato presidencial del PLD Abel Martínez que por él y su candidatura mucha gente se fueron que él puede recuperar la que vuelve eso que tú dices podría ser podría ser un mensaje directo y tú hablabas bien de la amistad que él tiene con Julio César Valentín por ejemplo y su partido justicia social y otros y otros exactamente y otros aunque estaría interesado bueno supongo que no vuelve el PLD pero que sea aliado del PLD aunque Brito no sea el candidato presidencial pero va a ser presidente del PLD sería el presidente del PLD eso le dice bueno él está presentando al partido mireme yo puedo lograr que gente que se fueron disgustado por el candidato y disgustado por la forma que el PLD está llevando el partido que vuelvan al PLD o sea fortalecerlo esa es una lectura y la otra lectura es que gente cercana a Brito que se fueron que son importantes por ejemplo Víctor Suárez que era miembro del comité político diputado por 18 años en Santiago líder importante en Santiago pudiera hacer que porque él está en un movimiento que hizo el particular no tenía ningún otro partido dice bueno si yo soy presidente del partido yo podría traer a Víctor de vuelta y eso es revitalizando al PLD precisamente en Santiago donde está sumamente débil entonces esa es la lectura que está dando Brito Víctor está poniéndose a la mesa bueno yo soy opción y todo lo negativo todos los embates electorales de fuerza que ha partido el PLD producto de la de la dirección de Danilo no por él que es el líder del partido sino por la situación en la que él está porque él no es opción de poder y todos los cañones están apuntando hacia él más la debilidad del candidato yo puedo subsanar eso eso es lo que está presentando Francisco Domínguez Brito con la advertencia y el llamado de atención a Danilo y a su grupo diciendo bueno ustedes no pueden venir ahora y cambiar la regla de juego a mitad de camino es el mensaje que está dando Brito y lo ha dicho públicamente y está haciendo reiterativo en eso cada vez que va a un medio de comunicación sería bueno interesante traerlo aquí y voy a hacer la diligencia a ver si si Brito quiere venir aquí y lo entrevistamos Danilo que pensaba que iba a comer con su dama y con Brito según lo que le hizo a Mariotti claro no y por lo que tú decías el historial de Domínguez Brito de los servicios que había hecho pensaba que iba a tener que otra vez iba a sacrificarse por el equipo si le salió tan fácil con Mariotti imagínate con Brito con Maracayo que Brito que Brito se hizo servicial con Danilo eso no es verdad que Brito es que eso no es verdad Brito es inventado en el medio Brito en su momento apoyó a Lionel y en su momento apoyó a Danilo es un hombre obediente del poder es un hombre obediente de sus presidentes eso es lo que tú dices entonces él al mantenerse como una tercera columna dentro del PLD nunca ha estado dentro dentro por ejemplo de la repartición vamos a traer a Brito aquí traelo por favor la potestad del poder de traerlo o no invitarlo porque yo no soy dueño de él entonces hay dos dos corrientes importantes dentro del PLD recuerda por ejemplo en el pacto que se dio entre Lionel y Danilo en su momento se repartieron la Cámara de Diputados y Lionel cogió dos presidentes de Diputados y Danilo escogió dos y yo te voy a poner ¿cuál es el hombre de Brito? Brito Suárez y aspiraba a ser presidente de la Cámara de Diputados o sea ni Danilo le dio un espeso a Brito ni Lionel tampoco ¿qué quiere decir eso? que Brito nunca ha sido ni del equipo de Lionel ni del equipo de Danilo ha sido una figura importante que está dentro del PLD que tiene su tercer columna entonces eso le ha perjudicado en momentos puntuales lo han distinguido por él porque es un perfil es un beneficio para cualquier gobierno que tenga un Francisco Domínguez Brito como funcionario lo ponen como funcionario pero la repartición de poder lo han afuereado para no empoderarlo demasiado bueno ya lo saben señores Domínguez Brito está diciéndole no te voy a maltratar pero puedo romperte el círculo el círculo rojo y voy a traer gente que se ha ido del PLD para reconfigurar esto eso es lo que eso es lo que puede estar anunciando el señor Domínguez Brito la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerden que estamos en el canal 503 de WinTVO para el gran santo domingo de Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central